Salida que contra el Espanyol y contra el Nápoles, intensidad, presión desde los primeros minutos y además eso lo puede realizar el Real Madrid porque no va a sufrir el desgaste de los últimos partidos. Y me explico, fueron siete cambios del Nápoles con respecto al Espanyol, con lo cual los jugadores no han tenido ese desgaste, ese sufrimiento físico, ¿no? Con lo cual esa gestión de rotaciones que hace Zidane, precisamente lo que te posibilita es eso, que tú en cada partido, desde el inicio, puedas tener esa intensidad y esa presión adelantada para robarle el balón y generar rápidamente la ocasión de gol. Pues apenas 300 metros. Hoy no te ha dado tiempo ni a sacar el crono, ¿eh, Miguel Ángel? Porque estaba al lado del hotel del estadio y ya están los jugadores del Real Madrid entrando en el vestuario. Ya sabéis que en muy poco tiempo, ahí está entrando el capitán Sergio Ramos, en muy poco tiempo vamos a conocer el once titular del Real Madrid para este partido frente al Valencia. Y vamos a ver el calentamiento, como siempre, en la cuenta atrás, en hoy jugamos en Real Madrid. Televisión, con nuestro equipo, con el líder, el objetivo sumar esos tres puntos, situarnos con 55, abrir la brecha, Luka Modric, Jesús. De pie, de pie. Me pongo de pie, que lo sepan. Y Jaren, quédate también de pie. Me voy a quedar de pie con todo. Entrando al vestuario, Zinedine Zidane y supongo que el último... Tros. Tros. Tros para allá. En Maga Corta, lógicamente. Sí, claro, en Maga Corta. Estaba Sergio Ramos en Maga Corta, digo yo que el alemán no será menos. Es que 21 grados en Valencia. No, decían que era más el horario ideal, yo creo, que para jugar con esa temperatura. Me estalla que yo creo que es uno de los mejores estadios donde yo he podido también la suerte de jugar. ¡Gracias!